una barbaridad estoy entrando a Punta Lara por el camino viejo está bastante destruido es la parte de la reserva natural pero muy abandonado hace años que no se arregla se puede ir obviamente por la autopista de otra forma llegar más rápido pero bueno, quise venir por el viejo camino de chico veníamos por acá mi viejo me traía en el Falcon y bueno, salimos al río de la Plata en esta parte norte, por así decirlo de Punta Lara está roto el camino vamos despacito obviamente no les recomiendo este viaje en horas de la tarde o la noche y menos para un vehículo común hemos pasado lugares medios complicados para un auto bajo bajo así que bueno admirando este camino esta parte de campo aquí en la provincia de Buenos Aires llegando al río de la Plata esta es la parte en la cual nos estamos ya acercando al río de la Plata conocida como boca cerrada en un rato en un rato calculo ya estar llegando al río miren cómo está el camino por eso les decía que no es para vehículos de tracción simple o bajos así que bueno ahí vamos pasando los obstáculos y los obstáculos y los obstáculos Bueno, ya llegamos al río de La Plata, aquí estamos en boca cerrada y ahí ya vemos el río. Vamos a buscar un lugar para pescar de costa. Ya estoy en Punta Lara, acá vemos dos equipos, esta es la Semple Match 430, luego la vamos a armar con este reel gama, el Zafire 9000, una locura espectacular para este equipito. Y esta que ya tengo armada es una Semple, competición, también 4 metros 30, reel pen spinfisher 7500, dos brazoladas de unos 30 centímetros, anzuelo de pez de rey, plomo 170 gramos, listos para hacer el lance. Ahí vemos cómo me gusta encarnar tres mojarritas por anzuelo, pasamos de a una, van subiendo en la misma brazolada. También a este ramillete de mojarras me gusta atarlo con hilo elástico para pegarle un buen palazo con la caña y que no se nos desarme en el tiro. Ahí vemos la brazolada inferior, cómo quedó bien atadas todas las mojarritas y el anzuelo bien clavador, bien afuera. Vamos a probar. Abrimos el pick up del reel, freno bien apretado y vamos con el lance. Acá estamos viendo el reel gama Zafire 9000 con la caña Semple Match 430. Les voy a mostrar el nudo que me gusta hacer desde el nylon al esmerillón de la línea. Pasamos una vez por el mismo, doblamos el nylon, hacemos esta colita, lo volvemos a pasar. Miren, ahí. Entonces ahora queda doble. Enroscamos el sobrante en la parte de atrás unas cinco vueltas y por el medio de los dos orificios que formamos con el nylon, pasamos la puntita y vamos tirando. Si lo mojamos mejor para que se anude bien, para que corra bien. Y miren cómo queda esto. Una locura. Es un nudo super fuerte al cual ahora le vamos a cortar el excedente. Ya tenemos la línea armadita, con las mojarras enhebradas en la brazolada y bien atadas. Plomo 170 gramos, tipo perita. Y le pegamos bien adentro los dos equipitos tirados. El río está bastante crecido. Un día maravilloso acá en Punta Lara. En el horizonte vemos los barcos que están entrando al puerto de Buenos Aires. Voy a ver si les puedo hacer un zoom para verlos mejor. Ahí vemos varios buques que están en el canal de acceso. En el canal que es más profundo al resto de todo lo que es el río de la Plata, que es bastante bajo en relación a otros ríos. Y bueno, ahí los barcos entrando, disfrutando de este día maravilloso. Esperando el pique. Vamos a ver qué pasa, amigos. Nos vamos a tomar unos matecitos. Equipos tirados en la camioneta. Así quedó la chata luego de pasar por esos pozos llenos de barro. Perdí esa sensación de traer algo pesadito y me parece que sí, que... A ver, o viene, 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 viene. A ver. Vamos a ver. No, se escapó, se escapó. Una lástima porque lo estaba trayendo. Y bueno, es así la pesca. Después. Bueno. Se nos dio el peje. Buen Matungo. Lanzando. De costa con el equipo Caña Simple Match 430. Real gama Zafire 9000. Miren qué peje. Muy bien. Seguimos pescando. Por degustar unas empanadas de camarones que compramos en El Bollo. Aquí en Villa Elisa, cerca de Punta Lara. Miren lo que es este. Mientras, esperamos el pique. Bueno, otro pique. Y ahí vemos que algo viene en la brazolada de arriba. Sí. Otro, otro buen pepe. Otro buen pepe. Mirá qué pescado, mirá. Lanzando bien adentro. La verdad, amigos. Un espectáculo. Cerquita de Buenos Aires. Venimos muy rápido por la autopista. No vayan por el camino que fui yo, obviamente. Una barbaridad. No vayan. No. 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 Gracias por ver el video.